Quiero que sepas mi dulce amor Puedes estar segura que tu no soy Descaricias mis besos, mi corazón Llenas mis días de luz y calor Siento un vacío cuando te vas Pero en cada reencuentro te amo más Dime que no es un sueño, dímelo ya Siento en mi vida la felicidad Ayúdame a olvidar aquel pasado, aquel pasado Ven, ayúdame Y cura mis heridas de aquel ayer Ven, ven y amame Amame sin medidas, quiero estar viva Ven, ayúdame Tus ojos encendidos dando mi amor Ven, me ayudará A que llené mis días de sol Ven, ven y amame Ven, ayúdame Ven, ayúdame Cuando me invade la soledad Solo cierro mis ojos y pienso en ti Es tan grande este amor que quiero llorar Dime que nunca me abandonarás Todo mi corazón, todo mi corazón Todo mi cuerpo siento vibrar Cuando tus manos suaves tocan mi piel Dime que no es un sueño, dime el hogar Siento en mi vida la felicidad Ayúdame, ayúdame Ayúdame a olvidar aquel pasado, aquel pasado Ven, ayúdame Y cura mis heridas de aquel ayer Ven, ven y amame Amame sin medidas, quiero estar viva Ven, ayúdame Tus ojos encendidos dando mi amor Ven, ven y amame Ayúdame Y cura mis heridas de aquel ayer Ven, ven y amame Amame sin medidas, quiero estar viva Ven, ayúdame Tus ojos encendidos dando mi amor Ven, me ayudará A que llené mis días de sol Ven, ayúdame Ven, ayúdame